Ahora sí, vamos a charlar un poquito con alguien que nos va a explicar muy, muy, muy bien qué quiere decir algunos términos que están en la tele hoy para que todos los oyentes entiendan de qué se está hablando, ¿sí? Cuál es, qué es lo que está en las noticias. Tenemos a Dr. Marcelo Parrilli. Dr. Parrilli, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, doctor. ¿Cómo estás, Marcelo? Mira, te queríamos hacer, primero hacer como un mini glosario para que la gente entienda mínimamente de qué estamos hablando porque hay muchos que ven en la tele palabras como persaltum, declarar admisible, o si peligra el Estado de Derecho, la división de poderes. Hay toda una mezcla ahí que mucha gente no sabe de qué se trata y quería que lo pusiéramos más o menos clarito para después charlar un poquito de qué es lo que pasó hoy, ¿sí? ¿Qué es, Marcelo, el persaltum? Bueno, es un recurso que, entiendan bien, es persaltum, no perasaltum, pero, digamos, es un recurso a partir del cual se saltea alguna etapa judicial. Es decir, nosotros tenemos tradicionalmente dos instancias, a veces tres en las provincias, primera instancia, Cámara, Tribunal Superior y Corte, o si no, en el Capital Federal, que es el caso este que nos ocupa, primera instancia, Cámara y Corte. El persaltum se da cuando alguien pretende que una de esas etapas se saltee, en este caso que se saltee la etapa de la Cámara, y entonces los dos jueces que plantearon el amparo, Peruglia y Bertucci, pidieron que en lugar de resolver, quien tiene que resolver ahora en su recurso de amparo, que viene siendo rechazado, que es la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, directamente resuelva la Corte. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque ven que en la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, donde están uno a uno los jueces, en lugar de tres jueces, como tiene que haber siempre en una Sala de una Sala de dos, y resulta que uno quiere hacerles lugar al amparo y el otro no, antes de que se soltee el otro, que se solteaba hoy para desempatar, ellos pretendían que la Corte se hiciera cargo de la cuestión, porque consideran que en la Corte van a tener más chance, digamos, que en la Sala Quinta de la Cámara Contencioso. Antes de que resuelva la Cámara, se tiene que expedir el procurador, que es una especie de fiscal, que está frente a la Cámara y analiza las cuestiones formales, y el procurador también les rechazó el recurso, de manera que, bueno, nos conviene más que resuelva la Corte y que resuelva la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Y la Corte lo que ha hecho es, le dicen ellos, resuelvan ustedes, y no la resuelva la Cámara, y la Corte lo que les ha dicho hasta ahora, bueno, dame el expediente, se lo saca el expediente, a la Sala Quinta de la Cámara Contencioso, y dice, lo vamos a resolver nosotros. Después vemos si le damos la razón o no, pero lo vamos a resolver nosotros. Y mientras tanto, sí, le dice el Consejo de la Magistratura, a estos nietos no los muevan de sus cargos hasta que nosotros resolvamos, digamos, es decir, transitoriamente, lo voy a paralizar el desplazamiento. Claro. Y en el... A ver, voy a preguntar por qué la Corte hace esto. Yo, precisamente, creo que la Corte hace esto y no deja que resuelva la Sala Quinta de la Cámara Contencioso, porque la Corte ve que tiene acá una buena carta para negociar con el gobierno, es decir, mirá, yo a estos dos tipos, grubias, tú chiste los plancho, si vos me sacas un poquito del proyecto de reforma judicial, la modificación del gobierno de la Corte, porque sea, ¿no es cierto? La Corte se guarda una carta de negociación, porque si no, la Corte lo que tendría que haber dicho es rechazar el dispersalto y dejarlo a la Sala que resuelva, si la Sala está en condiciones de resolver de acá al viernes. Seguro. ¿Y ahí hay un conflicto de división de poder? ¿Por qué el Senado? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Sí, no, claro. A ver, por las presiones de los sectores de la derecha formal, etcétera, los medios concentrados de comunicación, en fin, todos los que han sostenido y, por supuesto, cambiemos el PRO, la UCR, todos los que han sostenido a Grubia y Bertucci, una cuestión que es muy básica, que es que están mal nombrados y tienen que volver al lugar donde estaban antes, porque tampoco es echarlo del Poder Judicial, es decir, es volver a ponerlo donde la Constitución los puso. Una cuestión que es tan sencilla se está transformando ya así en un posible conflicto de poderes y la Corte llega a decir que Grubia y Bertucci se tienen que mantener donde están ahora, ¿no? Y lo importante, además, cuando nos dicen que el gobierno los quiere desplazar por cuestiones de impunidad, esto es absolutamente falso, porque ni Grubia ni Bertucci van a resolver ningún juicio importante en donde estén involucrados ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández, ni ningún otro funcionario importante del gobierno que me diste ante Dios. En cambio, sí, la oposición, Cambiemos, el PRO, la UCR, los quieren mantenernos en sus cargos porque Grubia y Bertucci sí tienen que decidir las causas sobre el endeudamiento externo, los parques eólicos y, sobre todo, la más complicada que es la de los peajes. Todas causas donde están involucrados Macri, Dietrich y funcionarios muy importantes del gobierno Macri. Entonces, los quieren dejar en esos cargos para asegurarse la impunidad de ellos, ¿no? Ahora, los medios hegemónicos pintan a la gente un panorama totalmente distinto, ¿no es cierto? Sí, los medios hegemónicos dicen, los quieren sacar de sus cargos para garantizar la impunidad, ¿no? En realidad, son ellos los que lo quieren dejar en sus cargos para garantizar la impunidad del macrismo y al mismo tiempo con relación a esta resolución de la corte que para mí es simplemente formal hasta ahora la están dando como que la corte le dio la razón a Brugli y a Bertucci. Yo creo que la corte lo que dice es agarra esto que me viene bien para negociar con el gobierno pero creo que finalmente va a terminar rechazándole ese lombardo. Me parece que es muy complicado. Ya están caminando al borde de la cornisa, ¿no? Si llegan a sacar un fallo convalidando el amparo y diciendo que no se los puede desplazar entramos en una dinámica muy complicada. Y ahí se produciría el gran conflicto de poderes por el tema del Senado, ¿no es cierto? Lo que yo espero es que resuelvan rápido, no que estén con el persalto un año, ¿cierto? Es decir, que resuelvan rápido. ¿Qué es trabajo? Que es una de las posibilidades, ¿no es cierto? Ahora, el persalto ¿es un recurso normal? ¿Se ve habitualmente en la justicia el persalto? Parísimo, parísimo. ¿Qué se tiene que dar para que haya un persalto? ¿Una gravedad institucional algo que sea afuera? Una gravedad institucional notable, es decir, una necesidad de obtener un fallo inapelable como son las resoluciones de la corte de manera absolutamente acelerada. El persalto no es una herramienta muy compleja, ¿no? Porque normalmente nuestro sistema se ha utilizado para frustrar derechos, pero aún así con ese criterio es sumamente excepcional. En este caso no hay ninguna necesidad de aplicar un persalto porque como dije hoy se termina de integrar la sala de la sala quinta de contencioso administrativo federal y ya van a estar en condiciones de tener un fallo esta semana o la semana que viene de manera que no hay ninguna necesidad de recurrir un persalto. Seguro, seguro. Y Marcelo, ¿qué opinas de lo que pasó con Lorenzetti y en Rafaela? Bueno, es la continuación de lo que ya viene ocurriendo, es decir, cambiemos el PRO o la UCR y no admiten la derrota electoral. Desde el otro día del resultado electoral ya pasaron a una oposición absolutamente antidemocrática. Bueno, están las movilizaciones que vemos, las marchas, etcétera, donde se reúne una rufla muy compleja, ¿no es cierto? Desde un sector de un penaje psiquiátrico a otro. Bueno, digamos, tienen alguna idea un poquito más perfeccionada dentro de los sectores de derecha, pero nada más. Pero bueno, todo eso lo van utilizando y bueno, van tratando de lograr pequeñas conquistas sobre la base de que yo creo que igual sigue siendo un movimiento claramente minoritario que no domina la calle ni el espacio público y que se juega finalmente a desgastar al gobierno pero con la idea de poder tener un buen resultado electoral el año que viene. No nada más. Eso, sumado al tema dual de, este, y bueno, todas estas marchas de no queremos ser Valenzuela, etcétera, más esto, más el tema Lorenzetti, los estraches y todas estas movilizaciones psiquiátricas que hay en el obelisco, etcétera, son desgastantes, son golpistas. Bueno, tienen evidentemente una orientación tendiente a desgastar al gobierno y no precisamente desde un punto de vista democrático, pero yo creo que son todavía muy, muy minoritarias, ¿no? yo las veo muy marginales, realmente muy marginales, ¿no? No creo que representen ni siquiera los sectores más concentrados de las brechas formales, los sectores más poderosos, me parece que son cosas absolutamente marginales, pero que bueno, van, van tanteando, ¿cierto? hasta dónde pueden llegar, pero incluso cuando vos mirás dentro de Cambiemos los que tienen alguna responsabilidad, institucional, o sea, que gobiernan la ciudad de Buenos Aires o alguna provincia o algún municipio no tienen las posiciones de los que van al obelisco, ¿no? No, 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 hubo repudio por parte de la Arreta también con respecto al tema de Lorenzetti, no, no tienen las mismas posiciones evidentemente porque son impresentables. Hay gente que está enojada con la vida, ni ellos también, para que salen, ¿no? No, no. Marcelo, está con nosotros Claudio del Río, no sé si te quiere preguntar algo, Claudio. Sí, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Mirá, en función, ahí hablaba Rosana también, ¿no?, de una de las cuestiones que se plantea a veces tiene que ver con esto de la división de poderes, ¿no?, que está siempre presente en un discurso, pero suele estar ausente en varias acciones de gobierno, cuando se habla de la reforma judicial y demás, y a veces entre otras cuestiones se plantea que, bueno, que tanto los cargos ejecutivos como los legislativos son elegidos a través de las elecciones por el voto popular, ¿a vos te parece que en el caso de los jueces, ¿no?, ¿está esa posibilidad que puedan ser elegidos por un término de cuatro años, por ejemplo, y a través de un voto popular? ¿O existe alguna herramienta parecida que se pueda utilizar al respecto? Bueno, no tengo ninguna duda de que los jueces, el sistema de elección de los jueces que tenemos hoy, donde la participación popular es absolutamente nula, tiene que ser modificado, digamos, nada de esto está previsto en la reforma constitucional, en la reforma del sistema judicial que se está llevando adelante, ¿no?, en realidad, la reforma judicial que se está llevando adelante es positiva, pero es simplemente un reordenamiento de la justicia federal en lo criminal y correccional, no llega a estos extremos, digamos, que para mí son absolutamente necesarios, yo no veo inconvenientes en que los policías elegidos por voto popular tengan mandato limitado en el tiempo y además puedan ser revocables, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, tenemos que pensar que hoy por hoy a una persona la designa un juez y esa persona hasta que tenga 75 años no puede, no está expuesta a perder su cargo, es decir, te designan a los 30 y hasta los 75 durante 45 años, prácticamente en medio siglo tenés un bill de indemnidad, ese tipo de cosas me parece que son absolutamente incompatibles con un sistema mínimamente democrático, representativo y popular. Y no pagás ganancias. Claro, pero lo de ganancias es casi un caramenito en el secundario. Pero si fuera 75 en la República de México si fuera 75 años, digo, sería una suerte de juventud acumulada. Hubo jueces que terminaron hasta los 90 años estuvieron, es una cosa increíble. Ahí subió hasta los 94 y lo que pasa es que después de la reforma de 94 se puso el límite de 75 años, pero en los 75 vos podés conseguir el acuerdo del Senado y te dan 5 años más, es decir, que podés llegar hasta los 80. Estamos hablando de mandatos de una persona de casi 50. ¿Vos sabés el poder que acumula un funcionario en 50 años en la República Argentina donde van a pasar qué sé yo, 20 presidentes? Estamos de acuerdo de decir, en un país donde los presidentes duran 4 años o 8 con suerte, el tipo que está 50 años en su cargo, ¿sabés? El poder de casta que se acumula ahí, bueno, es lo que tenemos ahora en el poder judicial, ¿no es cierto? Seguro. Marcelo... Marcelo... ...en el cargo vas acumulando poder. Marcelo, ¿juicio técnico o juicio por jurado? No, yo estoy a favor del juicio por jurado bien llevado, ¿no? Los jurados son seleccionados, etcétera, porque si te tocan 12 como el carnicero de allá, de bandera, de San Pedro, no me acuerdo, y que termino después de aconsejarle el pro que lo percibe el que lo robó la carnicería y lo aplastó con el auto, te tocan 12 como ese, 12 como Bloomberg, pero 12 como los psiquiátricos que van a lo hisco, bueno. Pero en línea estoy a favor que la arbitrariedad la manejen 12 personas del pueblo y no 3 técnicos que no los eligieron en el río, ¿no? Tal cual. Es así, es así. Marcelo, te agradecemos muchísimo tu participación en Pateando Barrios como siempre y nos aclaraste muchísimo el panorama para que los oyentes puedan saber de qué se trata cuando hablan porque declarar admisible no significa que hayan resuelto a favor, ¿no es cierto? Como está vendiendo el PN. Es una maniobra para decirle al gobierno arreglen con nosotros y no con la sala quinta, ¿verdad? Pero yo creo que en definitiva les van a rechazar el amparo porque es un absurdo. Emiliano Blas también está con nosotros. Los oyentes que tengan en claro que cada vez que les digan les vamos a aplicar un persaltum los quieren joder. Eso está. Eso que los quieren claro a todos. Mañana te vamos a aplicar un persaltum. Mañana te vamos a joder. Ahí está. Quedó clarito entonces para nuestras oyentes qué quiere decir persaltum, qué quiere decir declarar admisible y cuál es la situación institucional que se genera con todo esto. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, tu paso por Pateando Barrios y agradecemos también escucharte bien de salud. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y hablamos cuando quieras. Abrazo grande, Marcelo. Pasó por nuestro programa Pateando Barrios el doctor Marcelo Parrilli, maestro y maestro.